Ahora que saben de cerca como yo te quiero Harás lo imposible por verme separada de ti Artífice del vuelo y de la altura Pintada del color del carnaval Llega una mariposa y me procura Sin tiempo apenas para reaccionar En que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto Pero este amor que se muere Porque tú no comprendes Lo que es robarme el sueño Yo no comprendo Yo no comprendo Yo no comprendo Gracias.